Por ese pan de comer y el suelo para dormir. Como que en el desierto uno siente, primero que está todo muerto, segundo que es un lugar inmenso que provoca una profunda soledad, tercero y fundamental, que te morís de hambre, que es la carencia absoluta, no solo espiritual, sino material. Se sentó a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso pues y fuese un príncipe. Bebió y sollozo como si fuese nao. Para lo danzó y se rió como si oyese música. Hay vida en el desierto. Hay que agudizar la mirada. Hay que poder florecer en el desierto. O sea que cuando uno agudiza la mirada, se encuentra con que en ningún otro lugar como en el desierto, la vida se vuelve más resistente. Interesante para tiempos de ciertas resistencias, pensarnos contra qué desierto nos estamos peleando. ¿Cuáles son los desiertos que podemos encontrar en la ciudad? El flaner se deja sorprender por la ciudad. La ciudad lo sorprende y lo va llevando de un lugar a otro. Lugares desconocidos, imprevistos, cuya sorpresa nos van descolocando. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico y flujo por el aire con si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un culto plácido. Adorizó en el medio del paseo. La libertad está en abandonar la casa. 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 La libertad está en abandonar la casa.